suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la noticia del día no es oficial todavía pero un medio de la caverna ha confirmado hoy que kylian mbappé ya es nuevo jugador de real madrid asegura que el delantero francés ya ha firmado por el real madrid durante las cinco próximas temporadas repito no es oficial todavía pero los medios de la caverna lo están asegurando confirman que mbappé ya ha firmado el contrato con el real madrid uno de los periodistas con más renombre a nivel mundial sabemos quién es a mí no me gusta decir los nombres de nadie en mi canal pues todavía no lo ha confirmado ha dicho que simplemente que mbappé ya tiene el contrato en sus manos pero todavía no lo ha firmado pero esto no es todo lo bueno viene ahora según los medios de la caverna kylian mbappé es que me da esta risa va a cobrar entre 15 y 20 millones de euros es decir que frinky de jong por ejemplo va a cobrar o está cobrando más que en el barcelona va a firmar por las siguientes cinco temporadas cobrando esa miseria los derechos de imagen que es algo que mbappé jamás perdona ni un puto euro pues según los medios de la caverna mbappé va a perdonar el 50 por ciento de sus derechos de imagen que son cientos de millones de euros para cumplir su sueño de jugar en el real madrid señores pero ojo hay más la prima de fichaje va a ser de sólo 40 millones de euros o sea vamos a ver con toda la matraca que nos han dado los cavernarios durante siete años cada año durante siete años que mbappé va a fichar que mbappé está fichado que mbappé va a jugar en el real madrid que mbappé ya está en baldevas enterando no sé que no sé cuál y que kylian mbappé lleva siete años riéndose en la cara de todos los madridistas y de la caverna ahora va a venir curiosamente ahora va a venir perdonando millones y millones y millones y va a cobrar 15 millones de euros de jong y lewandowski cobran más que él para cumplir su gran sueño de jugar en el real madrid porque si no juegan en real madrid pues no va a ganar la champions si no juegan en real madrid no va a ganar el balón de oro yo creo que el madrid es el actual campeón de la champions no no el city el año pasado yo creo que el madrid no estamos equivocados o que según esta gente pues solamente el madrid puede ganar a champions y unos balones de oro pues solamente los jugadores que juegan en madrid pueden ganar los balones de oro como si messi pues no ha ganado 67 balones de oro en el barcelona y aparte de otros jugadores que los han ganado en el milán por ejemplo etcétera si solamente los jugadores que juegan en madrid pueden ganar los balones de oro y solamente el madrid gana los champions los demás los demás equipos nada cero patatero no existen a quién quieren engañar a quién quieren engañar estos cavernarios a los culés o yo creo que va a ser difícil engañar a los culés puede engañar pues pobre aficionado con un tiende de fútbol pero a los culés como nosotros van a engañar los cavernarios si ambapé va a vivir a jugar en el madrid para cobrar 15 millones de verdad alguien se puede creer esta milonga ombapé no ha afirmado que todo esto es humo y si ha afirmado pues obviamente no no va a cobrar 15 millones nos están mintiendo porque cualquier persona en su sano juicio que entiende de este oficio de fútbol pues jamás va a creer que ambapé va a cobrar 15 millones para jugar en madrid se ambapé para que firme el señor embapé como sabemos embapé su familia pues qué significa el dinero para ellos para que embapé firme por el madrid no baja de 60 millones de euros limpios al año y si no pues no se mueve del psg o se va al city a cobrar 70 aquí hay dos posibilidades ombapé no ha afirmado por el madrid esto es humo o ha afirmado pero no va a cobrar 15 millones sino 60 millones y la prensa cavernaria nos está mintiendo una de las dos cosas o esto o esto o no ha afirmado por el madrid que es mentira o ha afirmado y nos están mintiendo no va a cobrar 15 millones de euros así de simple y sin hablar al tema del fair play dónde está el fair play medios británicos muy importantes confirmaron que el madrid no cumple con el fair play y lo sabemos de renombre británicos que el madrid no ha cumplido con el fair play pero aquí solamente el barça el señor te va solamente aprieta el barça dónde está el fair play con el mbappé si cada año que llevan fichando estrellas cada año bellingham más de 100 millones suemení más de 100 millones sólo militao ha costado más de 80 millones de euros sin hablar de jazar y otros jugadores 130 140 luego los cabernarios manipulan las cifras no jazar solamente ha costado 100 millones los 130 sólo sabemos que jazar ha costado 130 millones más más variables dónde está el fair play el fair play solamente con el barça con el madrid barra libre yo estoy seguro que algún día algún medio va a sacar toda la verdad va a sacar toda la mierda y ahí yo creo que se puede armar un escándalo deportivo jamás visto antes y a todo esto si de verdad se hace oficial el fichaje de kylian mbappé por el madrid pues no te garantiza ganar a champions eh bueno no para nada eh cuántas champions ha ganado mbappé con el psg estando neymar messi todos los buenos ahí todos los cracks cuántas cero patatero y otra cosa muy importante vinicius al carré porque mbappé de la banda izquierda no se mueve como duele ver al city de don pep guardiola ahí arriba eh mejor equipo del mundo club sestado no club sestado ahí lo dejo y ahora seamos con el temazo principal atención noticia bomba de última hora se confirma la mayor limpieza en la historia del barça una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que ya en la porta ya tiene preparada la mayor limpieza y la mayor revolución en la historia de nuestro querido barcelona para el verano venta de hasta 10 jugadores y fichajes de tres cracks los jugadores que va a traspasar barcelona en verano son los siguientes farran torres jules kundé orio romeu ínigo martínez ojo rafinha frinky de jong y la salida en este caso de sergi roberto y marcos alonso que no van a renovar sus contratos con el barça pero tampoco se descarta ojito tampoco se descarta la salida de pedri si hay una muy buena oferta y sobre todo de levandowski si finalmente kilian mbappé ficha por el real madrid y la misma fuente afirma que estos serían los cracks que ficharán barcelona para revolucionar la plantilla pivote defensivo tiene toda la pinta que va a ser el mejor volante del mundo el alemán kimmich la relación con el bayern está prácticamente rota y kimmich será el nuevo pivote del barcelona la próxima temporada lateral izquierdo tiene toda la pinta que va a ser en este caso grimaldo el barça quiere recuperar al ex canterano para hacer competencia a balde y ahora viene lo bueno si finalmente mbappé ficha por el madrid el barça va a traspasar a robert levandowski a arabia saudí y va a ir a por todas a por erling haaland estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos